Algunos diputados que se están pasando... Fulcar declaró que Domínguez Brito es el funcionario menos indicado para dedicarse a política, mientras bajo su responsabilidad el sistema judicial cae en el descrédito. Fue la respuesta del PRM al pronunciamiento del procurador sobre los permisos de importación. Domínguez Brito debería ocuparse, por ejemplo, de hablar sobre los editoriales de la fecha, de los periódicos Hoy y el Caribe, que se hacen eco de la preocupación ciudadana porque ese grave escándalo de tráfico, de influencia, de extorsión y de corrupción de la UISOE en una dependencia directa de la Presidencia de la República pueda quedar en el limbo. En defensa de los permisos salió el Frente Empresarial de Federaciones Comerciales y la Asociación de Comerciantes Mayoristas de Santo Domingo. Sus dirigentes destacaron la transparencia en los procesos. Rechazamos hoy de forma categórica la propuesta del Partido Revolucionario Moderno de que se eliminen las licitaciones transparentes y públicas que el gobierno realiza a través de la Bolsa Agropecuaria de la Junta Agroempresarial. Yo creo que el candidato está mal informado porque él no puede pretender en este país a que vuelva la mafia de antes. Más temprano de este jueves, el PRM elevó un recurso de amparo en el Tribunal Superior Administrativo contra la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales en procura de una rebaja de la tarifa eléctrica, información sobre el monto del déficit eléctrico y el financiamiento del proyecto de Punta Catalina. En razón de que las empresas eléctricas no han ofrecido las informaciones requeridas y tomando en consideración lo que establece la Ley de Acceso a la Información Pública. Angelizar de Informativos, Teleantillas.